Hoy les traigo un vídeo diferente al canal, uno que desde hace mucho rato vengo viendo y me llama mucho la atención y estaba loca por hacerlo Y este se llama Productos Terminados Hola a todos, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Ana por si no me conoces Y desde ya te invito a que me acompañes hasta el final si te gusta este tipo de vídeos porque ya comenzamos Y la lista que te traigo hoy no es tan larga porque no soy de andar cambiando constantemente de productos de limpieza Y a medida que te los vayan mostrando te voy a hablar un poco sobre ellos y teniendo en cuenta la relación precio-calidad y duración Si lo volvería a comprar o lo incluiría en mi lista de favoritos Así que comencemos a sacar de esta bolsa los productos de los cuales hablaré en el día de hoy Y comencemos hablando sobre el detergente de la marca SIF con poder desengrasante Que desde hace un tiempo venía saliendo muchísimo por internet y ya me picaba la curiosidad para ponerlo a prueba Y experimentar precisamente su poder desengrasante Además quería evaluar si un envase de 750 ml iba a durar 12 semanas como dice acá en su imagen promocional Este producto ya lo puse a prueba, de hecho tienen el vídeo disponible en el canal Les voy a dejar el enlace en la cajita de información por si quieres verlo Y ahí les conté que este desengrasante tiene un aroma delicioso, te deja la vajilla con un brillo espectacular Y de manera general como detergente lava muy muy bien Desde mi punto de vista y por su viscosidad yo diría que este producto viene bastante concentrado De hecho lo estuve utilizando para lavar la losa de manera puro y además lo diluí en agua Y de ambas formas no pierdes su efectividad y sigues teniendo muy buenos resultados de limpieza Sin embargo en relación al poder desengrasante te elimina la grasa pero como todo detergente Esa grasa bien leve como resultado de restos de comida que quedan en nuestros platos Porque cuando te pones a lavar una olla o sartén que ya tiene una grasa cocida Ahí si vas a tener que auxiliarte de técnicas para eliminar la grasa o desengrasantes Y sobre la duración Bueno, si se revisan el canal y ven la fecha de publicación cuando les mostré y puse a prueba este producto Podrán apreciar que un envase de 700 mililitros no me duró 12 semanas Ese fue el tiempo aproximado en el cual consumí dos envases de 700 mililitros Hay que tener en cuenta de que en mi caso yo lavo la losa por la mañana, por el mediodía y por la tarde ¿Y volvería a comprar el producto? La respuesta es sí Me parece que es una opción bastante económica que ofrece excelentes resultados en la limpieza como detergente No como desengrasante ni tampoco porque su poder desengrasante sea tan efectivo sobre todo tipo de grasas Sin embargo, aunque me gusta su precio y calidad En relación a la duración, cuando pones sobre la mesa las variables precio, calidad y duración A largo plazo, este producto no me es tan rentable como el que ya tengo incluido en mi lista de favoritos Y les quiero presentar, se llama Dumox Lavalosa Y se desarrolla y distribuye solo en Paraguay Compro un bidón de 5 litros y es bastante concentrado Con el cual obtengo resultados de limpieza muy similares Hablemos ahora sobre este otro producto Es un desengrasante también de la marca SIV Este envase contiene 450 mililitros Y según su etiqueta podemos utilizar este desengrasante Para limpiar cocinas de anafe, piletas o fregaderos o lavaplatos Mesadas, campanas, azulejos, superficies de acero inoxidable, microondas, heladeras Y cualquier otro electrodoméstico Pero no lo podemos emplear para la limpieza de superficies que sean de madera, madera pintada, aluminio, linoleo, mármol o superficies laqueadas o porosas También lo puse a prueba, de hecho tienen el video que publiqué recientemente en el canal En el cual les mostré los resultados que obtuve cuando estuve realizando la limpieza de mi campana de aire, la cocina de anafe y el fregadero Este producto me duró bien poco porque viene muy líquido desde mi punto de vista Y no es tan efectivo sobre todo tipo de grasas Les mostré en ese video que ante grasas amarillas bien leves funciona genial Pero cuando te enfrentas a una grasa un poquito más gruesa y más adherida a la superficie Los resultados no son los esperados Además lo estuve utilizando para lavar los sartenes y ollas y eliminar esa grasa cocida Que se queda como resultado de una cocción Y al menos con una y dos aplicaciones no elimina la grasa totalmente Sin embargo también pudieron apreciar que deja un brillo espectacular en las superficies de acero inoxidable y la cocina de anafe Acompañado de un leve aroma que a mi punto de vista es bastante agradable Un aroma que no perdura tanto en el tiempo pero si lo utilizas para lavar tus ollas Si recomiendo que enjuagues muy bien o que hagas como en mi caso Que después de utilizar el desengrasante vuelvo a lavar esa olla con detergente Para eliminar totalmente el aroma porque al quedar en la vajilla puede ser un poco incómodo Y además adherirse al alimento que pongamos dentro de ese recipiente Aunque tengan en cuenta que cuando utilicen desengrasante es muy importante Y lo dicen sus etiquetas que debemos de enjuagar muy bien las superficies donde lo usemos Y que esté en contacto con alimentos ¿Pero lo volvería a comprar? Las respuestas no Porque por el tiempo que dura y el precio no me es tan rentable a largo tiempo Además no es tan efectivo para eliminar todo tipo de grasas ¿Lo recomiendo? Sí Pero para utilizar en rutinas diarias de limpieza Y sobre las superficies que se indican en la etiqueta Continuando con la categoría cocina y dejando un poquito a lado productos de limpieza Hablemos ahora sobre este otro producto que si viste el video donde hice la compra Te habrás percatado que estaba muy emocionada por haberlo encontrado Mi primera duda cuando lo adquirí era si la ventosa iba a ser efectiva porque hasta ahora no tengo experiencia De haber comprado un producto donde la ventosa ayude a fijar muy bien el producto Pero en este caso la ventosa funciona súper bien De hecho cuando lo retiraba de manera semanal para asegurarme de lavarlo Porque por su diseño temía que la humedad provocara que se creara alguna suciedad en la parte inferior Pasaba un poco de trabajo al punto que con la fuerza que ejercía Comencé a cuartear aquí la superficie Y eso me dio la medida de que tomara la decisión de que no fuera tan exigente De lavarlo de manera semanal sino cada 15 o 20 días Porque con el pasar del tiempo me percaté que no se ensuciaba tan rápido Sin embargo al cabo de unas semanas Cuando estaba limpiando la superficie del fregadero donde lo tenía colocado Vi que alrededor de la ventosa se estaba formando como especie de un óxido Y al retirarlo efectivamente se estaba creando una mancha Al punto que estaba dañando un poco la superficie del fregadero que es acero inoxidable Y esto dio el contraste de que tomara la decisión de quitarlo Y hasta el momento no lo he utilizado Así que después de tanta alegría de haber adquirido este producto Me puso muy triste porque vuelvo a caer en cuenta de que no tengo donde escurrir las esponjas Así que si tienen alguna recomendación que me evite que ocurran estas situaciones Y pueda poner a escurrir mis esponjas Se lo agradecería que me lo dejaran saber en los comentarios Y para la categoría cocina adquirí dos productos para ponerla a prueba Y uno de ellos fue este otro que es de la marca SIF Y es un producto para limpiar el baño Según su etiqueta remueve el 100% del sarro y los restos de jabón A este producto también lo puse a prueba En el canal van a encontrar el video Y ahí les mostré que cumple lo que promete Por lo menos la suciedad que yo tenía en mi baño sobre mamparas y azulejos Sin embargo, al igual que el desengrasante, siento que este producto viene muy líquido y no te dura tanto Me alcanzó para limpiar dos veces el baño principal de mi casa Su aroma, aunque es bastante agradable, como les expresé en ese video Cuando estás en un entorno cerrado Puede ser un poco penetrante Por lo menos eso fue lo que yo sentí Y en esa ocasión tuve que salir varias veces del baño para tomar aire fresco Y poder continuar con la limpieza Y otra cosa es que este producto no lo puedo utilizar sobre mármol o piedras naturales Así que es un producto que en mi caso me limita bastante Porque el lavabano de mi baño es de piedra natural Por lo tanto, ante la pregunta ¿Lo volverías a comprar? La respuesta es no Al igual que los productos anteriores Considero que aunque es un poco económico Por el tiempo que dura, no me es rentable a largo plazo Además de que no lo puedo utilizar sobre todas las superficies de mi baño Porque como les dije hace un rato No se puede utilizar para limpiar superficies de piedra natural Y si me sigues desde hace un tiempo Sabrás que desde que me mudé para esta casa Estoy utilizando un producto también desarrollado y distribuido en Paraguay Que se llama Dumox LBS20 Que me es mucho más efectivo Tiene compuestos desinfectantes Y puedo utilizar tanto para la limpieza de todas las superficies de mi baño Como para la limpieza de los pisos Además viene bastante concentrado Y el bidón de 5 litros me puede durar hasta 5 meses Y ya para finalizar Hablemos sobre el último producto de la lista Que es una pastillita para inodoros de la marca Pato O como dice en su empaque Bloque adhesivo En el video donde puse a prueba el producto para baño También les mostré cuando estaba colocando este producto Y les comenté que me encantó su diseño No entras en contacto en ningún momento con el producto a la hora de colocarlo Se coloca muy fácil y estéticamente se ve mucho más bonito dentro del inodoro Además que te ofrece mayor seguridad Porque no tienes ningún accesorio plástico Para que lo puedas dejar ahí fijo Que como les comenté en ese video Los accesorios plásticos hay que tratarlos con mucho cuidado Debido a que si se caen dentro del inodoro Pueden obstruirlo Aunque es un poquito caro En comparación con las otras pastillas para inodoro Que he venido utilizando En su contenido vienen 3 accesorios Perfectos para los 3 baños que tengo en casa No obstante la razón por la cual lo adquirí Además de probar un diseño diferente Fue porque en la parte externa del empaque Dice que la fragancia duraba 5 semanas Y eso captó muchísimo mi atención Y quise ponerlo a prueba Ahora realmente el aroma dura las 5 semanas Como dice aquí en su empaque Ese dato no se los di en ese video Pero se los puedo decir ahora Mientras exista el adhesivo sobre la superficie del inodoro El aroma va a perdurar De hecho este que es de cítrico Es bastante agradable Solo una cosa Como les dije hace un ratito En mi casa hay 3 baños Es decir 3 inodoros Y depende de la frecuencia de uso de estos baños Y la presión de agua Va a ser la duración de ese adhesivo sobre la superficie ¿Por qué les digo esto? Porque puse los adhesivos el mismo día en los 3 baños Sin embargo la presión de agua del baño que se encuentra abajo Es mucho más fuerte que los que se encuentran arriba Igual el de abajo se usa mucho más que los de arriba Y en el baño que se encuentra abajo Solo me duró el adhesivo una semana Y en el caso de los de arriba En uno duró 4 semanas Que se utiliza con menos frecuencia Y en el otro que se utiliza con una frecuencia menos Duró 3 semanas aproximadamente ¿Lo volvería a comprar? La respuesta es sí Pero voy a tratar de perseguir una oferta Porque por su precio y la duración A largo plazo me va a salir poco rentable Sin embargo después de esta experiencia Voy a estar probando Buscando otras opciones similares Que estén a menor precio Para probarlos y utilizarlos Porque realmente esta referencia o formato Es bastante seguro y muy efectivo Y bueno mis amigos Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así déjamelo saber Como siempre te digo con un like o un comentario Cuéntame además si has utilizado Alguno de estos productos Si coincides o no con mi criterio Y cuál producto me recomendarías O utilizas para la limpieza de tu cocina y baño Muchísimas gracias por haberme acompañado Hasta el final Mi nombre es Ana Y me despido hasta un próximo video Chao